Y la policía junto a la fiscalía están buscando a la mata vigilante, están buscando a la mata vigilante que en el sur de Guayaquil le pegó varios pepasos a un agente de tránsito. 8.22 El vigilante de tránsito, identificado como Luis Alberto Hinojosa Mora de 31 años, había acudido a visitar a su padre cuando de pronto recibió una llamada telefónica por lo que avanzó en su motocicleta rumbo a su casa, siendo interceptado por una pareja que también iba en una motocicleta a pocas cuadras del lugar, donde una mujer se bajó y le apuntó con un revólver, aparentemente con la intención de robarle. Se escucharon unas detonaciones aparentemente de armas de fuego, a lo que llegan las unidades policiales, constatan la presencia de una persona tirada sobre la calzada y una motocicleta alrededor, por lo que se procede a sacar información con las personas que se encontraban al lugar y manifiestan que la moto fue abordada por otra motocicleta con dos ocupantes, un hombre y una fémina. El uniformado que laboraba en Daule y estaba de vacaciones, forcejeó con los asaltantes, por lo que la fémina habría accionado el arma de fuego en varias ocasiones, impactando dos disparos en la cabeza y uno en el tórax, por lo que el hombre cayó mortalmente herido, en tanto que la pareja de asaltantes huyó del lugar, llevándose las pertenencias de la víctima. Según las versiones de los testigos, la compañera fémina saca a relucir un arma de fuego y realiza los impactos contra la humildad del ciudadano que se encuentra hoy fallecido. El crimen ocurrió la noche de este miércoles en la cooperativa Esmeraldas Libre, sector de las Malvinas, a donde acudieron varias unidades policiales para empezar las investigaciones que permitan establecer las causas por las que delincuentes armados terminaron con la vida de un vigilante de tránsito en servicio activo. Leonardo Flores, TC Televisión.